¡Pálmate! ¡Ahí están sus canjantes de la Orquesta Internacional Nuevo Amanecer! ¡Agua, ortiga, talco, serpentina! ¡Así se presenta la Orquesta Internacional Nuevo Amanecer! ¡Agua, ortiga! ¡Como será, pues! ¡Carnaval, carnaval! ¡Asastrado, carnaval! ¡Agua, ortiga, talco, carnaval! ¡Agua, ortiga, talco, carnaval! ¡Agua, ortiga, talco, carnaval! ¡Agua, ortiga, talco, carnaval! ¡Como será, pues! ¡Agua, ortiga, talco, carnaval! A la orquesta el nuevo amanecer y la población vibra de noción. A la orquesta el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer. A la orquesta el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. A la orquesta 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 el nuevo amanecer. ¡Gracias! 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 Y el saludo correspondiente. ¡Palmas, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!